Aquí está Vladimir Paula, señores, en este momento vamos a conectar con Vladimir para ver cómo anda el movimiento. Vladimir ha hecho un recorrido por toda la ciudad y nos va a mostrar cómo está la situación del pueblo de San Francisco de Macorís. Adelante, hombre, noticias, buenos días, en vivo, desde algún lugar de esta ciudad. Así es, muchísimas gracias a ustedes en el estudio, a todos los que conectan con nosotros en esta cobertura total de mañana, dándole seguimiento a lo que está aconteciendo en San Francisco de Macorís, en las 14 provincias del Cibao, donde para este día se ha llamado a una paralización de labores por 24 horas. Tal y como pueden observar en estos momentos, así amanece San Francisco de Macorís, sus diversas intersecciones, militarizado el pueblo cabecera de la provincia de Duarte. Como vemos en las imágenes, desde tempranas horas del día de ayer, tropas turistas han sido apostadas en esta demarcación de la provincia de Duarte bajo la operación Burón. Militares, cuerpos élites de la Policía Nacional han estado, desde el día de ayer, apostados en las diversas intersecciones en este municipio, con el objetivo de garantizar la tranquilidad ciudadana. Debemos de decir que hasta el momento, todo el comercio, bueno, todo el comercio, algunas de las instituciones, aunque es temprano todavía para deducir, es temprano para deducir qué pasará con el comercio. Sí, el tránsito se mantiene fluyendo en esta Avenida Libertad, luce de manera normal. Aún algunos comercios mantienen sus puertas cerradas, pero todavía es temprano. A partir de las 8 de la mañana es cuando vamos a ver si en realidad el comercio va a acatar y va a cumplir con lo que ha dicho. De no abrir las puertas, de no apoyar este paro con 24 horas de labores. Aquí estamos nosotros con esta cobertura total. Seguiremos a todo lo largo de esta Avenida Libertad, viendo en estos momentos los militares cómo se encuentran apuntados. Le daremos un seguimiento para que ustedes puedan enterarse de todo lo que está pasando en San Francisco de Macorís. Así luce la Avenida Libertad, el tránsito fluye, el comercio aún no ha abierto sus puertas. Hay que esperar a partir de las 8 de la mañana para ver si definitivamente cumplan con la advertencia que han dicho. Desde el municipio de San Francisco de Macorís, en esta cobertura total, a este llamado paralización de labores por 24 horas, Vladimir Paula, es todo por el momento. Vuelvo con ustedes. Bien, gracias al hombre de noticias, Vladimir Paula. Desde, esa era la Avenida Libertad. No escuché, pero sí. Por Emilio Prudón, por ahí. Libertad con Emilio Prudón, más o menos. Bien. Gracias.